3, 2, 1, ¡go! Ok, y damos comienzo acá, y tenemos a Bex usando a Sora, ¡oh Dios mío! Yo les puedo decir que Bex día 1 dijo, este personaje es caca, pero después empezaron a salir los combos, todas las vainas, y bueno, ahorita el personaje parece que es bueno, parece que tiene sus cosas, pero Dios mío, eso fue Shilpo, ¡qué sedo más bello! Y bueno, ventaja muy fuerte para Dez, ¡Sora! ¡Sora es complicado! Muy bien, ese creo que es el Punisher óptimo lo que hizo Bex, pero Dez va con todo, literalmente con todo, le pega al Fer y no es para Ikea, ¡Dios mío! ¡Sora no puede sacar a Snake de Cypher! Este macho, no voy a decir que es bueno o malo tan temprano, pero le voy a decir que como lo está jugando Dindad Dex, se ve como que Zora tiene pocas opciones. Es que, oye, Zora tiene una espada, ¿no? Se supone que saque a Snake de Cypher, pero B no lo saca, los Kultiguin no lo sacan, Side B no lo saca, supongo que son, no sé si Vakery o Per deberían sacarlo del Cypher, ¿no? Y bueno, no puedes hacer tus combos precisos porque está la granada ahí, y además que Dez está jugando impecable. Entonces, esto es un comienzo rudo. ¡Uf! Dez de milagro, pasa entre todo y le logra pegar a Dez, eso es que excelente reflejo de videojuegos, de alguien que está jugando desde la época del NES. Y bueno, ya, ya Vete está encontrando cómo jugar el macho, un macho que estoy seguro que no había jugado antes. Y está esquivando todo ahorita, milagrosamente, pero no logra pegarle de nuevo el Cypher y Zan se acabó. ¡Uf! ¡Qué fuerte! 1-0 a favor de Vete. Bueno, nada, entonces discúlpeme, pero voy a quitar el stream si está tan mal así. ¡Vamos! Y counterpick a mar de todos los personajes. Bien interesante. Este es el personaje que tiene a Vincent en su corazón, pero que lastimosamente es muy malo. Vamos a ver si puede sacar a Snake. Yo creo que saca a Snake de Cypher solo si pega a Sniper. Lo cual significa que se va a recompensar que Vex haga buen spacing. Y ahí está, está jugando limpio. Muy bien comienzo, me gusta, me gusta cómo está jugando. Y bueno, cómo no gustarme eso que está haciendo ahí. Apuntado para arriba para que esté un poquito más fuerte y ¡bam! Nada que hacer. ¡Uy! Eso casi es un chombo precioso. La granada que cubre todo. Dios mío, el Option Coverage que está haciendo Vex ahorita está bien salvaje. Pero Mart no termina de morir. Nada de esto es suficiente. ¿Ok? Me pregunto si podía hacer Down Throw por Martín. O si como estaba muy en la esquina no funciona. O con Mart no funciona. Wow, los mix-ups de Vex. Y muy buenos reflejos para reaccionar a ese Spotter. Regrap, pero como le pega no le da tiempo de correr y castigar. Y bueno, esta ventaja ahorita es bien peligrosa. Porque con todo este Rage va a matar Vex con lo que sea. Y no logra regresar a la pista. No tequea además. Y le cuesta el juego posiblemente no tequear. Y sigue haciendo extra crédito. Snake no mata. Supongo que Grav ahorita super mata. Ok. Ok. Y ventaja extremadamente sólida para Vex. Y Dios mío. Cuando pegas todos los tippers, Mart se vuelve top tier. Vex jugó supremamente bien. Poniendo a Vex a sudar. Vamos a ver ahorita si la voltea. Esto va uno a uno, señores. Y es mejor de tres. Y bueno, por lo menos el counterpick de música está correcto. La música de Tekken es bien hype. Obviamente, Mart. ¿Por qué no? Si le funcionó tan bien. Pero no sé. Yo tengo fe. Yo creo que Des nos va a dar un buen juego ahorita. Yo quiero... No sé quién quiero que gane. Pero quiero que esté parejo. Ok. Dash Attack. Que cross-opea. ¿Qué vas a hacerle? Un neutral muy tranquilo. Están jugando ahorita. Y bueno, le está costando pegarle Nikita Upstage a Mart. Y si Des no pega a Nikita, se vuelve mucho más difícil para él todo. Y bueno, le está costando pegarle Nikita Upstage a Mart. Y bueno, le está costando pegarle Nikita Up çalışo. Está costando pagarle Nikita Up negócio. Así que tendremos que te detenido a fish pasat... Ok, bueno, seguimos acá Disculpe que me distraiga un momento Nadie se mata Y esta situación ahorita por el rage está pareja Porque Obthrow de Mar No creo que mate todavía, está muy estaleado Y Snake tiene varios setups Pero, wow Nerd tampoco mató Esa es la vida de usar a Mar No pegas tus típer y no matas nunca Se siente horrible Y bueno, el setup no funciona Pero ahí sí, lo hizo instantáneo Y con todo y que lo hizo instantáneo Creo que Death hizo buen DI Solo que bueno, ya era la hora, ¿no? Con doscientos y pico por ciento ¿Cómo no? Qué bello, vale Lo mató tempranísimo Logró pegar el típer El martes está poderosísimo Bueno, yo sabía que lo estaban matando de ellos Pero, wow No, no puede ser No puede ser Volvió Vincent Super poderoso Super poderoso